Encontramos en las inmediaciones de la ribera del río Acoxala, esto a la altura de la colonia La Joya de la ciudad de San Martín Texmelucan, donde en estos momentos se reporta el hallazgo del cuerpo sin vida de un masculino y bueno pues ya en el lugar se encuentra personal de la policía municipal así como de la Fiscalía General del Estado, ya la zona se encuentra acordonada.